Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos en la finca Solana de Las Monjas. Estamos a unos 950 metros de altitud y en el término municipal de Agüímez, y lindando con Ingenio. Somos del Instituto de Ingenio, y este es un proyecto que llevamos trabajando con él desde hace 16 años. Hace 16 años le pedimos al cabildo que si ellos tenían alguna finca cercana a nuestro instituto, donde les fuera a ellos difícil llegar para repoblar, porque nosotros queríamos una finca cercana y que pudiéramos nosotros, con cierto esfuerzo, y que los alumnos aprendieran lo difícil que es la repoblación, sobre todo en condiciones adversas. Entonces nos dijeron en el cabildo que podíamos utilizar esta finca para hacer ese proyecto. Entonces, desde aquel año estamos. Este es el árbol, el único que nos sobrevivió a la primera plantada. Plantamos alrededor de 60 matos, utilizamos hidrogel en aquella época, y con goros de piedras muy pequeñitos. Entonces, desde el segundo año cuando vinimos, vimos que todos habían muerto, excepto este. Entonces este nos hizo cambiar un poquito de paradigma, y en lugar de utilizar el hidrogel, porque vimos que no nos daba mucho resultado, empezamos a hacer un goros de piedra más grande. Años después, como vimos que el resultado tampoco pasaba entre un 2 y un 3% de éxito, pues empezamos a ponerle la malla antihierba. Eso nos aumentó el nivel de éxito. Entonces, con malla antihierba, una poceta bien grande, y un goros de piedra grande, teníamos un porcentaje de éxito de algunos años buenos de más de un 10%. Y este año, pues estamos utilizando un nuevo sistema que nos ha facilitado medio ambiente, que es con el sistema del COCUM. Y ahora lo veremos. Hola, esto es parte de un proyecto europeo, denominado The Green Link, que está dentro del programa de adaptación al cambio climático. Se trata de probar en distintos países de la conca mediterránea, unos dispositivos que favorecen la restauración y la plantación de árboles, con sistemas de estas características, es decir, sin necesidad de río asistido continuado. Y aquí estamos con uno de nuestros socios externos, de los que están previstos en el proyecto, que ellos van a probar a ver qué tal le funciona este dispositivo, el COCUM. ¿Cuáles son las expectativas que tienes? Pues en principio, el año pasado, el año pasado no, el anterior fue un año bastante bueno, y tuvimos un éxito de más del 25% con lo que dije antes, de la poceta grande, la malla antihierba, el gorro de piedra, y este buen COCUM esperamos que el éxito sea, vamos, más del 50%. ¿Lo esperamos? ¿Lo esperamos? Si no, te pedimos responsabilidades. Muy bien. Si alguien tiene interés en conocer más el proyecto en sí mismo, hay más información en la página www.greenlink.eu. Gracias. 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 Gracias.